Hola a todos, en este video les voy a mostrar mi colección de joyas Esta es la mesa en donde hago mi maquillaje todas las mañanas En esta parte tengo un poco de maquillaje Aquí tengo un poco más, pero esto es un desorden Y bueno, eso es... y aquí es en donde tengo mis joyas Este joyero lo compré el año pasado T.J. Maxx o Marshalls, uno de los dos Y costó como $50 dólares creo Me gustó mucho porque es este... Tiene espejo Y en la parte de arriba pues tiene solamente vidrio y puedes ver lo que hay adentro Y como siempre se me va a acabar la batería así que tengo que hacerlo rápido Ok, voy a abrir esto Tengo dos cajas de Tiffany aquí, no tienen nada adentro Y las demás cajas están en mi closet Estos tres anillos son de Pandora Los aletes grandes fueron un regalo, no sé dónde son Los aletes cuadrados son de Pandora también Y los corazones Los corazones son de Tiffany Y este otro celeste son aretes El otro está por aquí Por ahí Bueno, el celeste es un arete Eso lo compré cuando estaba en la high school Bueno, esto es de oro, no me acuerdo Creo que llamaba más galón, no sé Estos dos pares son de T.J. Maxx o Marshalls, uno de los dos Y esta pulsera es de Tiffany Y luego, oh, voy a abrir el segundo Ok, en este tengo mi pulsera Pandora Con algunos charms Luego tengo esta pulsera de Michael Kors Me gusta mucho porque tiene como silver y dorado Así que puedo combinar bien Luego tengo este reloj de Michael Kors también Pulsera de Pandora Y en el último tengo Ok, en este último tengo Collar de Tiffany, los corazones Que le hacen juego a la pulsera esta Pero esta tiene dos corazones Ok, luego la segunda también es de Tiffany Esta es un diamante pequeño Creo que es el más pequeño Bueno, no sé, no me acuerdo Y luego este es de Nordstrom Con la inicial de la S Luego estos aretes, no me acuerdo de verdad Pero no lo uso porque no me gustan cosas así grandes No sé por qué lo tengo en realidad Porque siento que alguna vez Tal vez algún día lo voy a usar, no sé Luego estos dos pulseras La que tiene ojos fue un regalo La rosada también Esos tres no los utilizo, la verdad Pero no sé, tal vez algún día los voy a utilizar, no sé No los quiero botar Bueno, eso es todo Eso es todo por el video Espero que les haya gustado Y creo que pronto voy a hacer una colección de mis maquillaje Ok, adiós